Se regresa Véjennos, véjennos ¿Yulip? Ok, botas al orden 3, 2, 1 Botas, botas, botas Monten, monten Monten, monten Cuidado que no los catchen Monten, monten, monten No, no, aquí está No, aquí está Cuidado que no los monten, no bajen, no bajen Están gachándolo, están gachándolo Stopper, se tiene que suicidar Al Mabut Están gachando el Mammut Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Demonten, demonten Demonten, 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 ven conmigo Full Lorgues en 6, full Lorgues en 5 1, 4, 3, 2, 1 Mitoni, vete Mitoni, vete Mitoni, vete Vete, vete Venga conmigo, ven conmigo Comigo, ven conmigo No me dejan Sobre el Mammut en 3 Sobre el Mammut en 2 Cura Cidemon Necesito que me sopren toda hora ¿Sí? No, todavía no Me siguen me siguen me siguen el puto bastion me esta tirando todo si llegas 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 yo se que van atras ellos salite 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 son muy bien muy putamente bien haganse los guardias haganse los guardias rapido le matamos tambien gente a ellos por babosos